Bueno, buenas tardes Virginia, estamos hablando aquí un poco sobre tu nuevo libro para los colegas que quizás algunos no te conocen, estamos hablando oye, o sea, yo fíjense Rieri, Hernández, uno de los editoros de contenido de la plataforma Hipermedia Magazine y vamos a estar conversando vamos a tratar de hacerlo más breve, conversando para presentar el libro de María Virginia Ramírez Abreu, una investigadora, crítico cubano que lleva tiempo radicada por acá, por España, más o menos unos 30 años ¿no es así, Virginia? Así es. Bueno, el libro se titula, o tu libro se titula Perpetuas Desahuciadas, es un libro publicado por la editorial Verbum por la colección Ensayo de la editorial Verbum y como te decía, conversando off the record, me llamaba la atención el extenso subtítulo de la publicación como libro ¿no? Yo acotaba que cuando hacemos un trabajo de investigación más o menos académicos, siempre aceptamos el hecho de que tengamos un subtítulo más amplio, más explicativo, que acota más por donde van los tiros de la investigación y en este caso, el subtítulo del libro dice el texto de la historia del arte cubano, bajo la escritura oficialista de la línea discontinua, línea discontinua entre comillados y la revisión crítica del discurso femenino en la plástica cubana y cierra acotando esto como un primer territorio para un nuevo texto me gustaría que me comentaras un poco por qué el editor y tú o tú y el editor deciden mantener o colocar este subtítulo extenso o sea, digo esto porque es poco usual ver en un ensayo que normalmente exigen o piden un subtítulo como más sintético, digamos ¿no? y me gusta, o sea, me gusta la idea de que tengamos un subtítulo largo de alguna manera como que da información dentro del mismo para un libro, cuéntame un poco, o sea, esta decisión editorial que por supuesto implica una conceptualización o un muestreo inicial de cara al lector ¿no? Bueno, muchas gracias Henry, muchas gracias a Hipermedia esa revista con la que yo mantengo una relación muy estrecha porque además me parece que las cosas que traen polémica y que son polémicas, sobre todo en estos medios hay que apoyarlas y son buenas porque dan cabida a todas las opiniones vamos a ver, cuando este libro nace de el proyecto de investigación que yo realizo para doctorarme aquí en la Universidad de Santiago que leo, después de ocho años de investigación, leo en el año 2011 y afortunadamente lo leí en ese año porque ocurrieron acontecimientos donde aparecieron documentos, documentos del MoMA, fotos, etc. pero voy a contestarte lo que me preguntas tanto Rafael, que fue mi editor, o es mi editor como yo, decidimos mantener ese subtítulo uno, porque yo quería que el libro tuviera un título como perpetuas desahuciadas que tuviera un significado metafórico pero no quería confundir, porque además también es muy raro en un ensayo poner un título que muchas veces puede remitir a la literatura o puede remitir a historia o a historias me refiero de ficción o dar una idea equivocada de lo que yo realmente quería aunque ese libro estuviera en ensayo por otra parte me interesaba muchísimo dejar claro cuál era mi línea y mi postura como bueno yo creo que tú que me has seguido en Intermedia y en otras cosas sabes que siempre mantengo el tema de por un lado el manual oficialista con que nosotros yo hace ya más de 30 años estudié o sea es una serie de manuales donde el arte prácticamente era totalmente cercenado pero no solo en el caso de las mujeres sino también por hombre por otra parte en una de las publicaciones que yo hago para Hipermedia no sé si fue la de Sandra o fue la tuya yo hablo de que en Cuba cuando se cae o cuando se estudia arte lo estudias que es como una línea discontinua como si faltaran píxeles tú de pronto vas caminando por una etapa y hay un hueco alguien se cayó ahí y no se sabe quién es incluso esta persona que le gustó la frase no me acuerdo quién fue pero sé que es un artista y me dijo que le parecía fantástico hacer una curadoría que se llamara así la línea discontinua del arte cubano y por otra parte también me interesó destacar porque yo tengo una postura muy singular como la tengo a nivel político a nivel ideológico a todos los niveles con respecto a la manipulación de el feminismo que en este momento se está haciendo y mi interés no es estudiar el arte producido solamente por las mujeres sino que me interesaba rescatar una serie de artistas que realmente sí fueron las más afectadas dentro del periodo en lo que estoy hablando incluso aún exponiendo que hoy están marcadas con una cruz y siguen trabajando pero dejar claro que eso se hacía con el único interés de a posteriori como otros investigadores que están trabajando como Ramón Fernández Lorea escribir un verdadero texto donde estuvieran todas las personalidades todas las mujeres y hombres que son y fueron y que se cayeron por esa línea discontinua porque justamente estamos cayendo en el maniqueísmo total y absoluto o sea el feminismo que ahora recién prácticamente llega a Cuba yo me enfrentaba a chicas muy jóvenes que en el texto de Sandra me gustó porque me cuestionaban y es que ella me decía es que nosotros de eso no sabemos absolutamente nada nada o sea aquí no existe nada que nos hable de eso cuando yo en el año 93 discuto la tesina el trabajo de final de grado y justamente soy la una por no decir la primera la primera persona que dedica una tesis de investigación al tema del feminismo en ese caso usando los 80 y cogiendo cinco artistas porque era un trabajo de tesina ya después cuando tú haces la tesis doctoral te das cuenta que es otra cosa que es otra investigación y entonces eso justamente nos hizo que este libro un poco tuviera ese subtítulo sobre todas las cosas porque ya yo estoy en una edad de que si me quieres leer me lees si no te gusta lo que vas a encontrar adentro ya te lo estoy diciendo y enunciando y no perdas tiempo o sea pasa del libro mi interés fundamental y es difícil que pase aunque bueno creo que como todo en Cuba va a entrar un underground es que esas feministas con las que yo además estoy ahora localizándola puedan leer este libro y por lo menos tengan un recorrido histórico por periodos de muchas artistas que no están que están en ese agujero que se perdió y que no se sabe justamente que fue lo que pasó hay algunas que ni se nombran hay otras que sabemos por rumores o que se ha sabido por rumores que ha pasado como en el caso de Antonia Iris que nada lo que se cuenta es verdad yo tuve la oportunidad de hacerle la última entrevista en Cuba y concretamos muchas cosas y es por eso que yo mantengo el título yo creo que ya con 50 años hemos vuelto muy irreverente en el sentido que no quiero dar más allá de explicaciones de que sabes a lo que vas a leer o sea si sabes lo que vas a leer esto no es poesía esto no es ficción esto es realidad y esto ocurre esto ocurrió ocurre y como no pongamos un freno va a seguir ocurriendo nunca va a haber un tema lógico sí a mí hay partidas de la hipótesis o una parte de la hipótesis porque el libro creo que de alguna manera no creo yo que tenga como una hipótesis básica o sea digamos que el punto de partida era la idea de que a lo largo del periodo que tú analizas que partes de la década del 20 cierras o sea como que lo extiendes o caminas hasta los 80 planteabas algo que a mí me gusta me resulta pertinente y es que a lo largo comentas algo como que a lo largo del periodo que analizas toda la plástica o la pintura femenina cubana tiene lugar como un intento de revisión de lo social tomando en cuenta tanto para lo social como para todo lo que implica la cuestión artística también todo ese modelo masculino legitimado ¿no? y esto de alguna manera creo que también es importante o sea ese punto de partida del cual me gustaría que hablaras un poco para que localizaras a los lectores sobre esa hipótesis o punto de partida y también quería un poco acotar a esto la idea de la línea discontinua o de las o de esos huecos o de ese despixelado o no existencia de píxeles ¿no? que tiene que ver con otra cuestión que tocas que es la la desmemoria ¿no? o sea se me conecta ese ejercicio de la desmemoria que constantemente se está practicando en Cuba casi siempre de una manera ex profeso con esta idea de el desconocimiento nuestro a saber que que desde siempre o se regularizó la práctica del arte hecho por por mujeres o femeninos como un como un proceso como un espacio de revisión de todos los procesos sociales políticos artísticos en fin ¿no? entonces me me gustaría un poco que que comentaras o sea este punto de partida y si puedes atarlo como el hecho de trabajar y de extender o intentar explicar toda esa todo ese ciclo de tiempo se conecta con esa idea de vamos a llamarla así ¿no? combatir esa práctica de de la desmemoria que que tanto habita en Cuba ¿no? bueno mira yo parto de de una base y es que bueno yo primero que todo soy historiadora del arte y me doctoré en historia del arte contemporáneo a partir de ahí yo puedo ejercer como crítica como curadora como investigadora como escritora pero mi sentido es historiográfico la historia no voy a ir con la manida frase de que siempre la hacen los vencedores esa no es la cuestión la historia es un proceso que nos permite poder realizar todos los demás y sobre todo en el tema del arte porque muchas veces la historia no transcurre en paralelo con la historia del arte en Cuba esta separación es muy evidente yo creo que además he sido lo más íntegra he sido íntegra y objetiva en el análisis de cada uno de los periodos porque tampoco caigo en esos libros donde bueno pues existe un ataque virulento ¿no? al 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 triunfo de la revolución y a la revolución en sí claro que también existe una crítica bastante profunda sino que yo analizo cada uno de los periodos entonces ¿qué pasa? que es verdad que las mujeres sobre todo en los periodos tanto bueno en el periodo colonial yo abordo a Juana Borrero pero Juana Borrero es una una artista que realmente no llega a a cuajar como como un artista del periodo primero porque además moremos joven pero sí dedico una gran parte de ese periodo al estudio de San Alejandro pero no porque me interesara fundamentalmente la cuestión de la academia sino porque yo descubro que la academia de San Alejandro tenía un plantel de profesionales o sea de profesores que en su mayor parte eran mujeres mujeres además entregadas a la docencia del arte pero que también habían sido muy premiadas y reconocidas también fuera de Cuba bueno en aquellos salones o aquellas cosas que tampoco era de gran pero que sí eran mujeres reconocidas como está Chapotín como está Concha hay una serie de mujeres que incluso apoyan a los diferentes directores que ya en un momento se empiezan a plantear el tema de que la academia tenía que ser un punto de partida del arte cubano a partir de ahí yo empiezo a analizar y yo esto lo podría sintetizar en una comparación u otra ahí empieza la desmemoria ahí en el proceso de la academia empieza la desmemoria porque esto yo lo fui descubriendo y profundizando y buscando profundizando lo que se están buscando y yo me asombraba porque yo decía es curiosísimo porque además no solo hay mujeres sino que hay mujeres negras ocupando cátedras no siendo auxiliares ocupando cátedras de las principales que se daban en ese momento según la concepción europea que tenía la academia la academia cubana se forma bajo esa concepción que según depende el director o era inglesa francesa siempre tendiendo a esa valoración y ahí yo descubro y digo bueno pero ¿qué concepto es el que se maneja? porque además cuando tú llegas y yo no sé si estoy por el buen hilo que tú quieres que yo responda cuando tú llegas a la a la universidad de La Habana a la facultad primero esto no existe no hay un estudio primero no hay un estudio de la academia segundo la mención de estas mujeres no se conoce de hecho yo conocía a una Concha Ferran porque justamente fue profesora de una de mi tía en el instituto y yo empiezo a descubrir pero que cada vez el plantel era más grande y la participación de estas mujeres junto con los mejores cuando ya empiezan a entrar los mejores directores de la academia por ahí ya empecé a mirar el tema por otra parte en el periodo republicano y yo lo digo tranquilamente es verdad que ninguno de los gobiernos tenía como preocupación básica a la cultura no la tenían pero si existía algo que era la posibilidad de libertad o sea Amelia Peláez por ejemplo es una mujer que hace la academia junto con María Pepa Lamarque que bueno ya después quedó más apartada aunque bueno el libro incluye incluso una exposición en el liceo y yo cuando termino todo de escribir esta reescritura como un libro pienso voy pensando y digo es que es increíble porque vamos a ver me van a preguntar la diferencia yo he sido sumamente honesta es verdad que los gobiernos no se preocuparon los gobiernos republicanos no valoraban en sí la cultura pero tenían algo otorgaban becas para que mujeres u hombres pudieran ir a estudiar fuera en ese momento primero Amelia va a Nueva York no le gustó y se va a París con una beca del gobierno una beca que era por tres años y se extendió más como ella viajó que está también en el texto como un referente importante Lidia Cabrera porque Lidia Cabrera fue a estudiar a la Gran Chimier en el Louvre pintura pero ella después ya se escoró hacia otra línea y digo y como ella como Amelia muchos hombres también salen a estudiar gente pobre gente sin recursos que se va con becas y otros que bueno podían pagarse y se van con becas y esa es la gran diferencia que yo la primera gran diferencia que yo veo con el periodo después del 59 que bien va a existir muy por el contrario va a existir aparentemente una gran preocupación por la cultura pero al mismo tiempo se va a restringir muchísimo el tema de la libertad del artista y más que crear instituciones que protegieran el arte lo incentivaran y ayudaran a los artistas justamente me doy cuenta que porque además yo relato cada institución que se crea que todas estaban creadas con una sola finalidad hasta hoy que es controlar la cultura y en este caso controlar la más las dos artes más problemáticas para 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 establecer un dominio que son las artes plásticas y el cine ¿por qué? porque son visuales es como cuando los no letrados iban a la iglesia en la edad media daba igual que no entendieron la misa pero estaba rodeado de imágenes o sea eso estaba aquí entonces ahí yo parto y ahí sí te voy a hablar y aclarar porque además lo considero y creo que es justo que se diga que por parte de los profesores que impartieron y que aún imparten historia del arte que aún imparten en asignaturas teóricas por ejemplo en el ISA o en las instituciones artísticas existe una grandes memoria porque no son capaces de cuestionar o sea son capaces de poner por por tierra todo el periodo republicano sin hacer un análisis objetivo pero al mismo tiempo no son capaces de ver y decir que sí que se crean muchas instituciones pero que esas instituciones al final no terminan promoviendo el arte terminan acosando al arte de una forma tal porque es justamente durante a partir del 59 donde empieza la línea discontinua no existe la desmemoria anterior se crea a partir de los estudios que se realizan gracias a eso Amelia Peláez pasó a ser una aventura completamente decorativa cuando Amelia Peláez por ejemplo tal y como yo estoy trabajando ahora profundizando en ese tema con las rusas y tal Amelia Peláez es quien trae la vanguardia a Cuba porque Amelia Peláez trae el cubismo porque Amelia Peláez estudió con Alexandra Esther que estaba dando clase en la academia de Bray y Picasso cuando Bray y Picasso estaban en las sucesivas etapas del cubismo y Amelia Peláez pasó pero no pasó y todo el mundo dice y hace la famosa historia de Romagnac y tú pintas bien pero es que el estudio por ejemplo que yo hice sobre Amelia Peláez es un estudio completamente pasó por alto y ya no te hablo por ejemplo de Mirta Serra Mirta Serra es una ignorada que no está ni puesta en el Museo Nacional y Mirta Serra es una gran artista porque además para este trabajo yo he revisado colecciones privadas entonces te quedas así y dices bueno cómo es el tema de que cada vez Cuba pierde más la memoria ¿por qué ocurre esto? ocurre porque los académicos decidieron tomar la postura de de decir y defender y de construir una verdad que no existía tanto para hombres como para mujeres por otra parte se nos prepara como ideólogos no como historiadores yo tuve la gran suerte de graduarme e irme y empezar aquí enseguida que llegué a hacer el doctorado y a vincularme en aula a dar clases en la universidad después dirigí la escuela de cine seguí en un periodo de estudio pero yo creo que el tema de la pérdida de la memoria histórica yo creo que lo digo hay una parte del libro donde lo digo un pueblo sin recursos puede remontar pero un pueblo sin memoria nunca o sea un pueblo sin memoria se extingue y eso me queda clarísimo cuando hay personas que yo he escrito artículos y mujeres que están en el feminismo supuestamente en Cuba no saben absolutamente nada de eso o sea no saben quién es Clara Morera yo no voy a saber que es Clara Morera pero sí Clara Morera es un personaje además que aparece en el libro de Reynaldo Arena y quién es Reynaldo Arena o sea existe pero no es culpa de los de los que se están graduando es culpa de que continúa el mismo epicentro académico que se ha mantenido durante todo este tiempo y que nos ha convertido o ha pretendido convertirnos en historiadores manipulados y el otro día lo hablábamos un colega y yo o sea viene pues una profesora de Cuba y nos dice que eso ella lo habló en clase y el colega le dice no perdona jamás otro caso pero además al que yo le dedico bastante tiempo dentro del libro es a María Luisa Gómez Mena María Luisa Gómez Mena es la desmemoriada de Cuba no existe María Luisa Gómez Mena y te puedo decir que uno de los intereses más grandes que se tuvo aquí en la tesis por toda la documentación que se aporta ahí y más que se aportó ahora en el libro es María Luisa Gómez Mena como mecenas del arte cubano como la gran mecena del arte vamos a decir contemporáneo la mujer que sincronizó el arte cubano con el arte internacional teniendo en cuenta por ejemplo que yo parto de la idea de que en Cuba la modernidad abortó porque se intentó siempre buscar un lenguaje cubano un lenguaje plástico nacional yo lo hablaba el otro día en las conferencias que imparto por las tardes le decía o sea ¿por qué trasciende Picasso? ¿por qué trasciende Breit? porque no buscan un instante ni un tiempo buscan algo en perpetuo cambio y que se pueda aplicar donde quiera la modernidad y la vanguardia en Cuba fracasan por eso que no quiere decir que no sea una gran vanguardia ¿qué hace María Luisa Gómez Mena? llevar lo mejor de lo mejor hacia con Alfred Barr hacia el MoMA entonces claro otra desmemoria por ejemplo y no sé si te estoy siguiendo el hilo porque es cuando se dice que es Wilfredolán quien trae a Cuba a la vanguardia y no es así Amelia Peláez trae el cubismo a Cuba Amelia Peláez se le obvia el panorama excepto por ejemplo por cuando en Orígenes donde ella hizo varias portadas donde el Esama le dedicó a ella un artículo y donde ella sigue participando porque además ella sigue pintando da igual pero en este caso me he perdido un poco por donde iba en el tema de de Lang o sea existe una mitología yo en estos momentos me encuentro un poco sumergida en Picasso y en los Richardson porque yo estoy un poco decepcionada del feminismo actual o sea yo soy una yo llegué al feminismo de la igualdad yo creo que de la igualdad de derechos y de deberes porque muchas veces pedimos la de derechos pero no la de deberes y yo creo que somos iguales en derechos y en deberes obviamente no somos iguales biológicamente eso es así biológicamente y sí descartando el pensamiento claro descartando nuestra capacidad hay hombres hay hombres brillantes y hay hombres que no lo son y hay mujeres brillantes y otras que no lo son pero en en el caso por ejemplo de Amelia se manipuló primero María Luisa Gómez Mena no cuenta no se menciona no se habla de ella de la labor que hizo María Luisa Gómez Mena como después se salta a la tronera a los dos Sol de Villa ambas tenían una galería ambas pusieron una galería ambas tuvieron un mecenazgo pero en el caso de María Luisa que es el que el primero pues se obvia la galería que tenía María Luisa Gómez Mena la galería de Galeano se obvia el libro de SICRE que yo lo tengo se obvia la cantidad de personas y de personalidades extranjeras que visitaron esa galería se obvia que María Luisa Gómez Mena no solo fue la mujer de Carreño sino que lo patrocinó se obvia que David Alfaro Siqueiro estuvo pintando ahí y que eso causó prácticamente el divorcio con Carreño pero esos son datos personales se obvia que ella monta la exposición del 42 en el MoMA y que no se le deja entrar a Estados Unidos porque por una parte ella había estado casada se suponía en España y decían que ella estaba casada con con un fascista bueno con un con un franquista con un franquista y bueno existe una coalición que no puede ir a la inauguración que ella consigue gesto en esa exposición cuando yo estudié se alababan muchísimo a los a los hombres y sobre todo a Lan y esto es algo que se develará en estudio que yo sugiero solo ahí que muestro el que es ávido en la fotografía lo va a ver y el que lea los documentos que están en el libro lo va a ver la exposición de 1942 representó no solo la entrada del arte cubano en Estados Unidos que en ese momento obviamente la capital se había trasladado ahí la capital del arte sino que esa exposición pidió pidió la serie de artistas que fueron y se hizo una exposición que la pidió Alfred Bar antológica de veintipico de piezas únicas y exclusivamente de Amelia Pelay eso jamás se contó por por ejemplo y después va a pasar lo mismo con Lolo Lolo trae lleva a Cuba todo el tema de la abstracción geométrica porque ella sí estuvo en la galería de Nifene estuvo con Basarelli y cuando presentan o sea yo me recuerdo que la persona que más mentaron sobre el tema de ese momento del abstraccionismo o de la abstracción concreta es a Pedro y después que era el esposo de Lolo y después Martínez Pedro con las aguas territoriales sin contar lo que había hecho Martínez Pedro antes y Lolo no existe Lolo pasó a la historia bueno afortunadamente Luis Casas hizo un libro Rafael Casas sobre Antonia sobre son tantas sobre Lolo y toda la obra de Lolo pero yo nunca jamás vi vi ni en diapositiva una obra de Lolo Sol de Villa Lolo no se menciona entonces claro yo quería buscar en lo más evidente que era la la pérdida de memoria con respecto a las mujeres porque es un enterramiento o sea cuando en Cuba te ponen el cullo te entierran ya no existes más no sales más sobre el caso alrededor del caso de Antonia Eris hay 50.000 rumorologías que no son verdad no son verdad o sea es mentira todo el mundo dice que si es por el montaje que se hizo que si las tribunas que si el Fidel de Raúl Martínez y realmente lo que destruyó profundamente a Amelia Peláez digo a Antonia Eris fue un artículo de Raquel Tibol que le puso el puño de como yo digo un artículo de de lo que más produce Cuba y menos 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 ganancias le traje que es disidente o sea de lo mínimo que se acusó a Antonia fue de eso más anteriormente tuvo que vivir la expulsión de Servando Cabrera Moreno por cuestionar su sexualidad o sea son cosas que tú dices bueno pero por qué y Antonia se estudiaba porque ya en mi momento yo entré a la universidad en el año 89 90 se hace en el 95 si no recuerdo se estaba intentando recuperar a Antonia con la exposición que se hace en la Galería de Galeano donde Antonia lo dijo claramente dijo a mí en la presentación a mí sinceramente en este momento no me interesa para nada que me restaten de nada porque yo ya perdí todos los años de mi pintura yo ahora ya no no me interesa o sea no y pues cosas que me contó personales bueno entonces yo no sé si te he respondido yo creo que se me queda alguna cosa pero yo lo que quiero que quede claro es que mi intención como si existía cuando discutí la tesis yo lo puse puse una frase de Nietzsche que dice que mi intención no es crear nuevos ídolos sino demostrar que los que existen tienen los pies de barro y te voy a decir algo con toda honestidad y sin que me quede nada por dentro la culpa de que eso pase no solo la tienen las instituciones la tienen los académicos que aún pudiendo hablar desde sus tribunas que son las aulas universitarias nos han tapado porque ellos si vivieron y conocieron no todos no todos pero si la gran mayoría que tuvo la voz y el poder taparon todo esto que ocurría y nunca jamás fueron capaces de cuestionar la única yo tuve la gran dicha que María Elena cubría me dirigiera a mi tesis doctor mi tesis mi tesina y me lo dejó hacer con una libertad imperiosa y María Elena sí me aportó muchísimos datos para mi investigación de tesis doctoral sobre Amélia Peláez fue una mujer que es afortunadamente es una mujer que si nunca puso una cosa en contra a juego con la otra con esta y daba su clase de forma muy honesta gracias a ella conocí el arte internacional de todo el mundo y para mí fue una de las grandes personas que independientemente de lo que pueda creer o no con respecto a Cuba y a la revolución etcétera sabía separar muy bien su papel de docente de su papel de sus principios de sus pensamientos y otra persona que hizo lo mismo en la literatura fue Nara para mí y con nosotros nunca vinculó una cosa con la otra sin embargo no puedo decir lo mismo no sé de Adelaida de Juan que en paz descanse pero al contrario o sea se convirtió en un testaferro de una reiteración tú lees los libros de Adelaida de Juan y reitera y reitera y reitera lo mismo hasta caer ya en la bienada la antifranquista y tal y nuestros pintores se opusieron todo el mundo sabe que los artistas los artistas cuando no son azotados por la sociedad por el Estado cuando no son dominados por el Estado cuando no son golpeados o privados de sus libertades cuando son libres y no nos dejan exponer en un salón pues sencillamente se manifiestan de otra manera pero no lo hacen de una manera porque fueran antifranquistas o sea lo hacen porque no lo dejaron exponer en ese salón y exponen en el otro no fue ningún conciliado pero yo creo que lo más triste sobre todo es el papel que se le dio a las que sí como María Luisa Gómez Mena insisto y es yo la he conocido a profundidad gracias a Ramón 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 Alonso Fernández Lorea que es un gran estudioso de María Luisa y me incluso me contagió con el hecho de ir a Madrid cuando voy a Madrid y ponerle una flor en su tumba que todo el mundo confunde a María Luisa Gómez Mena hasta ahí llegamos con la la condesa de Rebella de Camargo que era su tía no era no fue María Luisa Gómez Mena y entonces no se pregunta a alguien en Cuba que no haya viajado ¿quién es María Luisa o Gómez Mena? ni idea no lo sé no hay más y más ahora en estos tiempos donde hay una movida desde hace bueno desde siempre la ha habido pero en los últimos cinco años seis años digamos hay una movida más con esta idea de la gestión independiente y de la creación de los espacios independientes y de abogar porque existe en Cuba un tipo de coleccionismo y de mecenazgo ¿no? con más razón creo que debería como asentarse ese conocimiento ¿no? también acotaría yo con relación a estas cuestiones yo creo que sí yo creo que las instituciones cubanas desde siempre la institución las instituciones culturales que valga decirlo no son edificios al uso simplemente son seres humanos que toman una una asunción burocrática política en este caso como cuadros políticos ¿no? creo que su papel nunca ha sido el de representar a los artistas ante el Estado o el gobierno sino ella funcionar o estos señores o estos funcionarios y funcionarias funcionar como representantes del gobierno ante o ante los artistas y más bien que representantes como canalizadores de una política cultural yo creo yo creo yo creo que esto es a partir de 59 porque antes a eso me estoy refiriendo que ahí es como viene el borramiento o sea este borramiento histórico esta práctica de desmemoria que también muchos críticos muchos artistas muchos académicos la asumen y crean los tabús ahí están muchísimos casos durante los 80 que después pasó con muchos de los críticos que los 90 generaron todos estos libros de los 90 que todos hemos leído y en algunos de los cuales estamos incluidos unos como artistas otros como críticos de alguna manera hay un borramiento de otros colegas que no se toman en cuenta o sea ejemplos hay muchos y ahora yo creo que todo eso está yo creo que lo bueno es que todo esto al cabo de 50 60 años todo se pone en discusión hay un hay un proceso de decadencia no solamente por las edades y porque las generaciones ya van tomando una cierta edad sino también porque el proceso político mismo está en una en una cadencia polónica y creo que todos estos lobbies discursivos el lobby universitario el lobby de los críticos y los curadores o sea que al final son estos lobbies que son los que han manejado a la par de estas políticas culturales pues de alguna manera más hoy con toda esta dinámica de la de las editoriales independientes o de los proyectos independientes para para publicaciones y para generar discusiones pensamientos ¿no? de alguna manera es la es 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 muy relevante todo toda esa revisión que viene que es lo que va a ir curando esa desmemoria ¿no? yo tenía otro punto que está conectado yo quería decirte algo sobre eso que tú estás diciendo si me lo permite si si yo cuando tú puedes ver que el libro está es una un libro cronológicamente estudiado como un estudio histórico o sea es cronológico ¿no? aunque me remito pero es cronológico cuando yo reviso toda la parte ¿no? cuando empiezo otra vez a reescribir toda la parte de 1959 en adelante yo me doy cuenta y eso que tú estás diciendo que ahora se ha repicado de una manera violenta y se está repicando de una manera violenta existen tres cosas que pasan que una de las cuales en una de las cuales ya yo estaba aunque no estaba estudiando en la universidad si estaba como bueno porque yo siempre yo pintaba o sea me interesaba el arte en definitiva y yo tuve como mentor a Rufo Caballero que antes de entrar a la universidad éramos amigos y bueno pues fuimos él me fue como mentorizando ¿no? en la vie y yo te voy a decir que ocurre en el año en el 1961 porque hay mucha gente que confunde ocurren las famosas palabras a los intelectuales que se dictan en una reunión en la Biblioteca Nacional donde eso queda ahí como una espada de Damocle pero es que en el año 1971 ocurre el Congreso de Educación y Cultura y ahí lo que se habló allí se ratifica ya como una ley empiezan a crearse diferentes tipos de organismos bueno empieza en todo ese periodo está la parametración la gran cantidad de estudiantes que se sacaron de la universidad por homosexuales por religiosos por cualquier cosa por llevar el pelo largo en fin pero es que va a ocurrir algo que todo el mundo lo ha lavado y hasta yo cuando tenía 20 años que me licencié con 22 lo aplaudía que fueron los 80 y yo ahora analizo algo que quizás es errático pero yo lo veo así los 80 fue una encerrona pero la encerrona más violenta que se pudo hacer porque se partió de la base de que se estaban rectificando errores culturales o sea errores culturales tendientes a las palabras de los intelectuales y al Congreso de Educación y Cultura donde se dictan todas las leyes respecto a la cultura y claro en el 80 hacen como una apertura de rectificación y empiezan aquellos proyectos que yo los viví todos de hecho no solo los viví yo me traje conmigo tengo todas las gacetas la revolución de cultura todo lo tengo aquí porque lo viví naranja dulce todo y empieza un momento de efervescencia donde los artistas primero toda esa la hornada del primer lustro se lanza y dice wow al fin y empiezan a generarse proyectos el proyecto hacer de Abdel Enrande Puré el proyecto Castillo de la Fuerza Arte de Calle incluso Sandra Ceballos que era muy joven que no había terminado la academia se inserta con la bella y la bestia en el proyecto Castillo de la Fuerza existe un gran fulgor una gran potencia yo me recuerdo que cuando yo entré en la universidad en el año 89 segundo lustro empieza un descalabre y un cierre de proyectos me acuerdo que Mayra Leguiseca la sacan de lo que estaba llevando que eran todos los proyectos empiezan a quitar gente yo me acuerdo que se hizo el famoso juego de pelota que además yo tengo una colección de las fotos del juego de pelota que era un performance entre críticos y artistas o entre diferentes especialidades más los críticos y empieza a ver una gran o sea era como muéstrate tal y como eres para saber hacia dónde es que tú vas a caminar y vuelve otra vez un periodo de amordazamiento que en los 90 se lanza con las novísimas ahí entra Tania con aquel arte que además no sabían por dónde cogerlo porque realmente por dónde lo cogían por Ana Mendieta por Marina Abramovich por dónde va esto pero yo hoy por hoy considero que nunca existió una voluntad en los 80 de hacer nada que fuera partícipe o que fuera productivo con respecto al arte en ese momento los críticos que trabajaron se dedicaron a escoger los que tenían el poder de escoger para lanzar exposiciones al extranjero a aquellos artistas que estaban trabajando en una reminiscencia menos disfrutiva o menos opositora y se produce los hijos de Guillermo Otel se producen muchísimas cosas generadas por críticos que sí tenían la potestad de defender uno de esos críticos al que yo le tengo mucho respeto y con el cual trabajé aquí en una exposición en el Museo de Arte de Vigo que hice para el filmé para él y estructuré dos performances de dos artistas brasileños o sea no tengo ningún problema con él pero él fue uno de los artífices también de esa selección yo siempre yo siempre se lo dije a Sandra yo no puedo entender cómo tú no estás en la selección de artistas que sale porque es que tú eres una de las artistas más sobresalientes por otra parte está el caso de Rocío Rocío yo empiezo a hablar de Rocío porque además Rocío entró desvariado porque Rocío no estaba en Cuba estaba estudiando en la Red entonces Rocío y Consuelo Castañera eran de la misma época y como otras como Olimpio Ortiz o sea todas van quedando como atrás y yo al final digo al final fue la gran encerrona donde las que fueron y los que fueron listos se fueron y se quedaron ya se lo habían hecho a Tomás Sánchez que se va y se 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 queda definitivamente fuera simplemente porque por sus ideas espirituales porque no eran ni ideológicas y te das cuenta y dices que nunca existió una voluntad de apoyo existió y eso lo vivió Ángel yo estaba en el performance del objeto esculturado o sea yo tuve mucho privilegio es verdad que tengo mucha edad pero tengo mucho privilegio yo estaba ese día en la performance de Ángel y estábamos en el objeto esculturado y yo me quedé lo que pasa es que en ese momento no tenía ni móvil ni cámara ni nada que pudiera testimoniar eso y hoy por hoy yo te puedo decir que tampoco existieron los 80 ni el renacimiento cubano existió algo de que en los 70 estuvo muy soterrado algo que que se sabía que iba a brotar en algún momento algo que se estaba oliendo incluso cuando esos compañeros que atienden la cultura o atienden a los artistas eran mucho más listos más inteligentes eran incluso artistas propios que se dedicaban a ahora no ahora existe el típico que lo traen de no sé dónde y es el compañero que te atiende ellos sabían que eso iba a pasar y lo dieron como de ellos para qué para después provocar un reduccionismo donde además vuelvo y repito así como en desde elisa para acá se incrementan el número de mujeres dentro de las exposiciones que se hacen en los 80 dentro de las exposiciones que se salen fuera en los 80 el grupo de mujeres es mínimo mínimo y existían muchas que estaban trabajando es verdad que 4 abrieron el panorama pero es que después siguieron las artistas siguieron la y tampoco pasó o sea que yo te voy a decir algo por ejemplo para que me puedas preguntar y cuando cuando se hace el cristo de la Habana esa cristo lo hizo Gilma Madera una escultora que lo hizo en Italia yo no digo que es una gran escultora ni que sea la maravillosa escultora pero ese cristo cosa que nunca te dicen lo mandó a construir Fulgencio Batista porque él su chofer atropella a una muchacha que después será su esposa no te lo voy a hacer muy largo y él hizo la promesa porque él la va a visitar y se enamora él hizo la promesa de que si esa muchacha se salvaba él iba a requerir un cristo tan grande como el que existía en Brasil y es Gilma Madera quien a quien le dan quien gana el encargo del cristo Gilma Madera no aparece en ninguna parte y tiene que tener obra porque no se puede llegar de la nada a ser un cristo monumental por ejemplo o sea Gilma Madera no es escultora es escultora Rita Longa y es escultora porque además en el momento que Rita Longa es escultora tenía que ponerse pantalones porque escultores eran los hombres y en ese momento estaba Lozano y es una gran escultora que hace una gran obra pero por eso tú me decías no cómo es que ellas participan muchas veces no hay que tener un discurso feminista para participar sino que hay que estar participando simplemente con participar con estar con imponerte con contar con una asociación que es increíble que se funda a raíz de la de Madrid que la funda René Méndez Capote con el Liceum que no solo promovió mujeres promovió hombres creó la biblioteca de todos los préstamos de Max Enrique Sureña para mujeres pero también promovió exposiciones de hombres promovió muchas exposiciones entonces tú dices cómo es posible que se valore todo esto de una forma como que no pasa nada como que bueno el Liceo Jack Club era un liceo de mujeres ricas y no era así era un liceo era un liceo de mujeres como el que existía en Madrid igual porque realmente es Capote está aquí y se lleva los estatutos y lo funda igual que es otro capítulo que también está visto ahí a pesar de que eso se estudió con una tesis en Cuba pero se estudió desde el punto de vista de que era un lugar clasista para mujer blanca clase media alta entonces tú ahí dices claro tú te lo vas creyendo cuando tienes 20 años y vives en un lugar como dice Piñera con la maldita circunstancia del agua por todas partes donde vas a decir que eso es mentira te va a parecer verdad claro todo es triunfal pero si se sabía que en los 70 por abajo se estaba haciendo algo porque incluso incluso hasta Zayda en sus cuadros si tú los miras con esa esa apertura que va haciendo Zayda de un erotismo ya tendiente a lo pornográfico dentro de ese panorama ya había ocurrido también en los 70 la gran censura el gran caso que yo lo cuento ahí de Clara Morera Clara Morera soy una de las artistas de Estados Unidos mejor considerada está en una galería bastante prestigiosa que es la de Cernuda pero además ella tiene una coleccionista de ella y se eliminó o sea era una artista que hacía mejores tapices que Marta Traba que tenía una yo la tuve la oportunidad de visitar en Cuba antes de venir y yo cuando aquella mujer me empezó a desplegar porque además Clara Clara es una performance en sí misma me empezó a desplegar aquella obra después de un ritual de purificación que tuve que pasar yo no era capaz eran metros y metros de deligencia yo decía pero en este apartamento porque además vivía así vivían ella con los cinco hijos en un apartamentito y era un despliegue y yo decía para esta mujer cuando lo propuse que Clara Morera se insertara en medicina me dijeron Clara Morera no existe esa mujer no es pintora está loca y la historia esto no yo la conozco con muchísimo dolor porque Clara Morera fue recogida internada en un psiquiátrico y sometida a una cantidad de electrocho para borrarle la memoria que no se la lograron borrar porque ella se acuerda clarito de todo y no existe Clara Morera no existe para el arte cubano incluso mira te digo más yo mi tesis la mandé a Cuba con la intención ese fue mi último acto de reconciliación con la intención de que la tesis quedara en el departamento y la leyeran la pusieran a disposición de los alumnos nunca se hizo con lo cual dije bien hasta aquí la clase ya se acabó para retomar lo que estamos a mí me gusta también la idea una pregunta que planteas con referencia a estas mujeres a toda esta vamos a llamar generaciones de diferentes generaciones este paneo generacional que vas que vas trabajando hablabas como rápidamente quizás ya lo has comentado ya lo hemos conversado pero de alguna manera elementos esenciales que de alguna manera aunan y diferencian a estas mujeres antes y después del 59 yo creo que ya has hablado de la participación es decir el hecho de estar y de imponerse desde las prácticas artísticas o curatorial o el mecenazgo en este caso pero sí era algo que tenía aquí que quizás ya lo has comentado digamos cuáles son esas esas analogías y diferencias entre entre unas y otras o sea entre ese antes y después que de alguna manera hay unas generaciones diferentes pero hay una generación como de trasvase que podría ser la de Amelia por ejemplo ¿no? en este caso ¿no? bueno yo te diría que los elementos más comunes que se dan entre todas ellas sin llegar todavía a a profundizar a profundizar en el periodo post-59 es y aún así se da es que todas fueron a pesar de ser minoría nunca se agruparon y todas todas crearon apartando apartando vamos a apartarnos del mecenazgo vamos a hablar de las artistas todas crearon lo que serían poéticas individuales o sea Amelia es Amelia Lolo es Lolo Hilda Vidal es Hilda Vidal Sandra Ceballos es Sandra Ceballos aunque siempre le deba a Hilda Vidal según ella en el Bad Painting que ella realiza que Sandra lo realiza o sea se sabe la norma y la rompe todas 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 trabajaron independientemente o sea nunca se agruparon nunca se juntaron ni nunca formaron grupo Rita Longa en su en su cultura tampoco se y esto es yo creo que un gran punto a favor a pesar de que las feministas me dirán de que no que siempre pusieron con hombres o sea nunca se consideraron que eran superiores pero tampoco inferiores siempre se se encontraron en igualdad si generando en igualdad claro cuando 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 Amelia participa en orígenes Amelia participa como participa Mariano como participa Porto Carrero Padre Gastel como participa Lezama como participan todos o sea su participación es igual o sea no se hacía nombrar como ay apareció Amelia no aparte o sea nunca gustaron de ese trato y Antonia muchísimo menos porque Antonia si puedo decir así sin temor a ahogarme que se rodeó de hombres siempre yo no sé además de que por su grandísimo talento por su grandísima belleza pero yo me acuerdo que ella me decía mi mejor amigo mi mejor amigo es Guido Ginás o sea siempre siempre a su alrededor trabajó con hombres y con Guido mucho porque teníamos muy buena relación de hecho ella siempre me dijo aprende de esto que te voy a decir hay personas que hay que tener lejos porque hay personas que ella decía hay personas que atrasan tenlo presente porque eso me lo enseñó Guido y era un sabio nunca se agroparon otra cosa importante se supieron reconocer no solo en mujeres sino que se supieron reconocer en hombres se supieron reconocer en artistas internacionales no solo nacionales o sea cada una sabía de donde venía y sabía sobre todo hacia donde iba o quería ir esto es muy distintivo como 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 punto pero si vamos después a los 80 a pesar de que hay un estallido fundamentalmente por la ENA y después por ELISA que empieza a salir hornada de artistas que no quiere decir que todas sean grandes artistas pero bueno salen siguen sin agruparse excepto por ejemplo Ana Albertina Delgado pero Ana Albertina Delgado se agrupa con puré no se agrupa todas mantienen fíjate qué diferencia hay de Marta María Pérez a María Magdalena Campos que por cierto le acaban de dar un premio a Consuelo Castañeda a Ana Albertina Delgado es una diferencia total y absoluta qué reconocimiento que que hay algo en en cada una de las de antes y en cada una de las de después sí que hay una crítica intrínseca de una forma de o en acción o en la propia obra contra el entorno social oprimente en el caso de antes es verdad que era un entorno patriarcal porque hay muy pocas cuando yo dije que iba a hacer la tesis desde desde la colonia y iba a cerrar en el 95 se subió así la directora de tesis y después bajó los ojos y me dijo no no tranquila porque sé que pasa como en todas partes no hay muchas digo justamente no hay muchas entonces esto también es fueron mujeres que además en el caso de Amelia fue a la academia ir a la academia para una mujer era como no sé entrar en un conflicto familiar porque la pintura y el arte era oficio de hombre pues fueron mujeres que se incorporaron a la a la academia y después fueron mujeres como en el caso de Rita Longa que crearon escuelas para enseñar gratuitamente nuestras famosas escuelas de pueblo a a las personas que querían aprender o sea fueron mujeres que siempre estuvieron un paso adelante es verdad que Amelia se retiró a pintar a su casa porque claro ella miraba tanto a Romañás y cuando Romañás le suelta eso que cuenta Gallo que me dijo a mí a Antonia a mí Gallo me quiso hacer una entrevista y como la aviso tan mala de Amelia y puso cosas que no son no me las quiero hacer pero bueno yo supongo que lo de Romañás si sea cierto que le dice tú tú ahora estás pintando eso pero yo sé que tú pintas mejor o sea como diciéndole claro Amelia venía de Alexandra este pura venía del cubismo puro venía del expresionismo puro y de la gestación del extraccionismo o sea venía con todo nunca o sea también hay algo importante nunca fueron mujeres impulsadas por la impulsó su propia obra quizás porque y después también o sea bueno en el caso de después ya de los 80 sí hubo impulsor ahora antes se impulsaban solas se impulsaban solas porque primero porque tenían una calidad estupenda segundo porque sabían que tenían que ir a estudiar fuera pero no porque fuera malo el arte allí sino porque tenían que ver cosas nuevas viajaban sabían y después se dedicaban mucho a trabajar y a pintar porque Amelia no solo pintaba Amelia tenía un taller de cerámica donde también hacía cerámica entonces era una mujer que vivió en perpetuo trabajo y te voy a decir algo porque además está ahí en el libro también Amelia y Lidia Cabrera fueron grandes amigas y Amelia estaba en Cuba pasando muy mal porque Amelia no le daban ya no le mandaban pintura para pintar y existe como una conexión donde se nota en las cartas y las lees de que Lidia iba a sacar a Amelia del país y justamente Lidia Amelia tiene un coma diabético y en el 68 justo en ese año que iba a dar el vuelco de salir se muere y no no puede salir de Cuba pero Amelia quería abandonar Cuba o sea no siempre se la da como la pintora nacional Amelia quería pintar Amelia tiene todas las artistas cubanas y artistas cubanos que fueron artistas yo distingo entre pintores y artistas como dice Picasso pintor es el que pinta es el que vende lo que pinta es el que pinta lo que vende artista es el que vende lo que pinta muy diferente en el caso de estas mujeres no existía una rivalidad comercial sino existía una un trabajo continuo de exposición exponer exponer tenían ese sentido de la consagración al igual que los hombres y siempre estuvieron en grupos de hombres como pasa después con las chicas de los 80 como pasa después en el medio del huracán está Antonia rodeada de Raúl Martínez de Vido de Vidal Hilda que es una de las que ahora la están reivindicando no sé qué pasa que la está reivindicando la estoy viendo permanentemente en las redes y premios no sé qué como mismo te puedo hablar de pintoras excepcionales del grupo signo que nunca se tomó entonces yo creo que eso eso y esa participación y en el fondo en la obra si hay una crítica y hay una una toma de postura de igualdad sí que la hay en Amelia la hay existen obras de Amelia donde ella sí se lo cuestiona y se lo plantea y está planteado claro hay que estudiar la obra no ver a Amelia como un cuadro de Bodegón porque ella no es un cuadro de Bodegón Antonia por supuesto en el cuadro mis compañeras creo que queda todo dicho Antonia sí también hace una crítica pero era una crítica también social y yo siempre lo digo y lo dije ya una vez en un artículo de los de Hipermedia que tú lo que no puedes pretender porque el problema de Cuba es que no existe una ciencia que se llama antropología eso no existe donde se estudia la evolución del hombre tú no puedes pretender que un país que siempre ha sido con una tendencia machista incluso de comportamiento prostibulario con respecto a las mujeres de mujeres que asumen el machismo con la mayor naturalidad del mundo tú porque cambies de gobierno vas a pretender que el mundo que ese mundo cambie o sea esas mujeres que nacieron después de la revolución y que trabajan después de la revolución van a encontrarse con el mismo panorama quizás no entre sus compañeros pero entre el público que empieza como a decir más a eso súmale eso que antes existía un público para las exposiciones después como el arte era empieza a alcanzar un nivel como ya lo tenía alcanzado antes de la revolución se empieza a pretender que se pinte para el pueblo o sea no no tú tienes que pretender que el pueblo se eleve a la altura del arte y empieza todo un acoso y derrigo es como es como cuando te acosan en un trabajo o sea tienes acoso crítico acoso del estado acoso militar acoso del público acoso de todo porque porque sí y eso es lo que pasa después pero yo creo que todas fueron críticas que las de los ochenta reivindicaron ya dentro de un feminismo ocurre en el mundo eso es un acontecimiento mundial las mujeres empiezan a exigir y empezaron las inglesas a pedir exposiciones de mujeres por primera vez en un museo en un museo no en una galería no es algo que pasa en Cuba es un fenómeno internacional que a Cuba llegó no sé por rebote porque había gente todavía había gente que viajaba y por de la gente por lo menos que entraba en el ISA los profesores sí ofrecían a lo mejor cierta información pero tampoco es algo que que es de Cuba que no creemos el ombligo del mundo a mí me interesaba conectándolo con lo que con la anécdota que hacías de la relación y la posibilidad de exilio de la relación entre entre Lidia y Amelia y la posibilidad de exilio o el deseo de exilio de Amelia finalmente yo tenía para cerrar la cuestión del exilio en lo que tú planteabas el statement de un exilio permanente para referirte digamos a la última gran oleada por así llamarlo que ya después se ha extendido en el tiempo de los últimos 30 años o sea que comienza a principios de los 90 y ya creo que se que se extiende y de alguna manera hablas que este exilio provoca una fractura dentro del cuerpo artístico nacional en ese sentido yo creo que bueno como te decía que este exilio que comienza en los 90 ya se ha extendido de hecho hoy salen artistas muy jóvenes yo por ejemplo tuve tuve dos estudiantes tres estudiantes o sea que muy jóvenes solo a graduarse de Liza se van o sea migran ¿no? entonces creo que de de esta manera también por otro lado esa fractura yo la veo como algo o sea es un proceso como transhistórico que ha sucedido siempre o sea esa fractura producto B el exilio o sea el dejar el desarraigo el chocar con otra cultura todo ese proceso de ir dejando detrás tu cultura o ir dejando la aparcada de ir reconociéndote y reconociendo otra cultura a la vez creo que es algo positivo también para para el arte cubano o para la cultura cubana en general creo que de alguna manera como que se dispersa esa cultura y genera otras dinámicas otros discursos otros imaginarios mucho mucho más interesante que esos imaginarios que desde el 59 siguen como inquistados en Cuba de hecho hay una hay una idea de muchos artistas colegas míos sobre todo colegas de los 90 que temen mucho vivir fuera de Cuba porque es como que ven imposible vivir del arte fuera de Cuba y es como que en Cuba se vive muy cómodamente del arte algo así pero bueno no sé creo que más que dañar esta más que más que estos procesos de exilio o de o de migraciones dañen esta cultura nacional o este paquete de la cultura nacional o este imaginario como que lo como que lo ennoblecen como que lo realzan yo creo hay un proceso de ir y venir y de conocer y reconocerse en otra cultura en fin un poco me gustaría un poco que partieras de esa cuestión que hablabas de ese exilio permanente ¿no? ese statement que das y después visto en perspectiva quizás también desde tu propio estudio conectándolo con el contexto actual es decir hasta qué punto hay una o sea hay una fractura pero hasta qué punto esa fractura yo creo que puede ser 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 válida ¿no? para o sea digamos esta misma idea por ejemplo tú como investigadora como o sea tu visión crítica en los últimos 30 años se está dando desde desde el exilio desde la migración y por tanto ahí estás aportando una visión crítica mucho más sabrosa mucho más inteligente que la que la que podrían proyectar otros críticos otros investigadores que están dentro de Cuba ¿no? que de alguna manera siguen ensimismados en ese imaginario del tabú de que no puedes decir esto porque porque no es políticamente correcto con relación a la política cultural dada en que te pueden castigar por todas estas cuestiones de problemas ideológicos o no o en fin todas estas cuestiones ¿no? un poco para cerrar con esa dinámica de esa relación entre el exilio permanente la posible fractura que provoca ¿no? Mira yo te voy a explicar cómo lo veo yo a ver yo posiblemente pude escribir este libro porque llevo 30 años fuera y me distancié de los subjetivos para instalarme como casi siempre lo intento hacer en el objetivo y ver una cosa y ver la otra ¿no? de una forma honesta ¿qué pasa con la fractura? ¿por qué a mí me parece peligrosa? no por los artistas porque un artista es ese ser capaz de enraizar y desarraizar y enraizar y desarraizar y siempre crear de esa raíz hay artistas que empiezan y se bloquean en el lugar donde están exceptuando estos que piensan como tú me has dicho que en Cuba se vive cómodo del arte y en otros lugares no yo creo que en Cuba no se vive cómodo del arte ni siquiera se vive del arte pero es respetable y hay otros que están viviendo están trabajando haciendo su trabajo haciendo su trabajo eh artístico y al mismo tiempo compaginándolo con otro trabajo esa posibilidad en Cuba no existe eso primero pero yo creo que el artista eh a mí no me preocupa la fractura ni la diáspora artística porque eso existe y creo que ya lo hemos visto existe desde la vanguardia siempre hubo un exilio más o menos largo más o menos intenso hubo quien se quedó hubo quien volvió ¿sabes dónde es el proceso de fractura? en la eh vituperación en la falta porque mira antes de decirte esto te voy a decir que cuando un artista se va en un principio es un marginado pero cuando un artista se va como se fue Tomás Sánchez y se convierte en un artista internacionalmente reconocido a pesar de que a Tomás Sánchez prácticamente se le como dice Amir no 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 se exilio lo desterraron vuelven a recibirlo o sea le piden que vuelva y eh y le hacen reconocimientos o sea a Tomás Sánchez ni le van ni le vienen o sea da igual no en fin de cuentas pudo volver aunque sea los artistas siempre van a ser recuperados siempre ¿por qué? porque la política cultural cubana es muy mala es pésima hoy por hoy está de hecho está encabezada por gente que de arte sabe plin y que de arte entiende plin nada y que no se dan cuenta que si se le da una libertad a los artistas hay una un emprendimiento que puede favorecer a Cuba muchísimo porque Cuba se puede convertir también en un centro de arte el arte cubano es caro en el mundo sencillamente porque está censurado porque es como comprar una pieza y la gente no le gusta comprarlo fuera va allí y lo compra ¿por qué? porque está sacando como algo secreto es como ir a una aventura de Lara Croft los artistas a mí no me preocupa la diáspora me gusta las enriqueces me permite a mí me ha permitido a mí contactar con muchos artistas como contigo que ya te ya te conocí en Cuba me mandaste tus cosas vi tu trabajo me gustó tanto tu trabajo de todo el trabajo de docente todo el trabajo los libros que recibí de ti ¿saben lo que pasa? que a quien no nos creen y a quienes nos vituperan y los malnacidos somos los que ponemos las cosas en blanco y negro la fractura ocurre cuando se nos sigue desacreditando a los historiadores a los críticos cuando se nos sigue desacreditando a las personas que nos pasamos la vida investigando y estudiando y poniendo las cosas en orden bajo una verdad inalterable que es la verdad de la historia la gente existe hace y tiene una repercusión ese es el problema de la fractura la fractura existe no por los artistas porque los artistas siempre los van a querer recuperar ¿por qué? porque la obra del artista se puede diluir en muchos contextos pero yo no escribo ficción ni ciencia ficción yo escribo historia escribo historia del arte cubano vinculada con la historia del país y con lo cual al ponerlo en blanco y negro tanto si lo pongo online como si lo pongo en un libro o lo estoy diciendo aquí como lo estoy diciendo ahora se empieza a crear entonces esa esa ruptura donde primero los académicos no se van a enfrentar porque no se atreven no se atreven porque sencillamente yo te puedo decir que tengo todos todos y cada uno de los manuales que escribieron todos y cada uno con lo que yo estudié y lo que está dicho está dicho y lo que no está dicho no está dicho y lo que está mal dicho está mal dicho pero no eso sino que lanzan a toda una serie de estudiantes que no tienen ahora menos idea que nunca porque no sé por lo que yo he sabido de la facultad incluso por Anameli por la que me comunico por Omara la facultad no era ni lo que fue cuando yo estudié en ella era un movimiento potente de los alumnos con el profesorado pero entre los alumnos esa cosa de pasarte los libros la fractura ocurre cuando a nosotros no se nos cree cuando a nosotros se nos al ser peligrosos porque eso está escrito eso no se borra eso es como las tablas de la ley y eso llega allí esa es la fractura que a mí me preocupa que hay personas que hemos estado trabajando todo el tiempo todo el tiempo con el arte cubano con la cultura cubana y no no es que no se reconozca nuestro trabajo es que se vitupera nuestro trabajo mis trabajos que estaban como el de otros colegas que estaban expuestos en web de Cuba se retiraron cuando nada más he escrito cuatro artículos en hipermedia y las conferencias que doy que son sobre arte internacional que las doy todos los días a través de de mi de mi galería y de mi y de mi canal que es la polaca no existo entonces si yo no existo mi teoría no existe y no es válida y lo que más me molesta es que hay gente que en un principio estuvo dentro de esa claque que que defendió lo indefendible delante de un aula que por lo bajito era crítica pero porque sabía que no iba a tener resonancia era como a Soto Boche y la y otro tipo de personas que no se manifestó hasta San Isidro y que resulta que ahora abogan son unos grandes teóricos y al final siempre han sido teóricos y me vas a perdonar la palabra de lo que yo llamo la metapaja porque a mí no me cuentes historia de la estética ni me cuentes historia de las copilaciones a mí háblame de lo que está pasando porque es tan sencillo como saber arte por eso yo digo que el arte para hacer cualquier cosa en arte tienes que ser historiador menos artista menos los artistas tienes que ser historiador de arte a partir de ahí tú eres teórico y qué está pasando que se le está dando curso y permiso a personas desde la isla para que den opiniones y yo digo siempre que yo no doy opiniones que yo doy argumentos porque opinión es como el ombligo todos tenemos uno a mí no me preocupa la diáfora de artista al contrario justamente en mi galería en este momento yo he elegido 10 artistas de los cuales 3 están en cubo es justamente el resto es parte de una diáspora de artistas desconocidos o mal avenido o mal nacido o como le quieran llamar el problema no es los artistas los artistas continúan trabajando porque ustedes son seres divinos privilegiados seres que que pueden sacar de todo una obra pueden sacar de todo una emoción pueden sacar de todo un espejo para nosotros el problema es que a los que como yo aún escribiendo en una o sea aún escribiendo ya no ya no en internet sino pidiéndose me editar un libro en una editorial respetable como verbo incorporar mi libro a una colección que ya no solo es de ensayo sino de ensayo hispanoamericano se me va a increpar y se me va a a decir que no es así por lo cual yo me cuidé muy mucho de nunca dar opinión pero sí de argumentar y probar esa es la fractura que a mí me preocupa y sobre todo la fractura en la que estamos cayendo gente de dentro y de fuera a nivel de defender el arte cubano defender los artistas y ya no de defender más de quitar la palabra arte cubano y defender el arte que se está haciendo allí ¿entiendes? porque no tiene por qué tener el epíteto de cubano o sea yo no soy una crítica de arte cubana ni soy una historiadora del arte cubano yo soy una historiadora del arte que vivo en España pero podía haber vivido en Alaska entonces yo creo que la fractura fundamental se da en el descrédito que las instituciones que ahora son peor que nunca porque yo siempre lo digo y lo digo aquí con tremenda tranquilidad existen dos rojas el roja bueno que fue rojita que me dio clase a mi historia de la estética Rafael Rojas ese intelectual eminentísimo y existe el otro roja que no sé ni cómo se llama y hay una diferencia abismal hijos del mismo padre una diferencia y además igualitos físicamente entonces son esas personas las que no van a permitir que nosotros lleguemos a los que están confundidos los propios historiadores que están que no saben nada de nada siguen con los mismos manuales y es ahí donde se va a producir la fractura pero además se va a producir la fractura en un momento determinado entre los que estamos fuera y los artistas que están dentro porque van a decir que los estamos perjudicando y por otra parte el jamás ponerse de acuerdo los historiadores críticos curadores que están en Cuba con los que estamos fuera porque siempre se nos considera que si no estuvimos allí no estamos allí para decir las cosas y enfrentar la cárcel no valemos y eso no es así yo creo que mi trabajo tiene el valor de 30 años fuera de Cuba con lo cual puedo relatar lo que viví y testimoniar porque lo tengo y al mismo tiempo puedo ver las cosas con la objetividad que a lo mejor si lo hubiera hecho no allí pero lo hubiera hecho aquí con 25 años pues hubiera sido esa cosa de no claro porque y no porque claro los gobiernos anteriores o sea hubiera caído en el otro lado y yo no he caído en ninguno de los dos ¿por qué? porque mi investigación demoró 8 años en realizarse y reescribí yo leí yo soy doctor en el 2011 y reescribo el libro ahora como libro y entonces me ha dado una objetividad como para sopesar a mí misma sopesarme como 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 esa persona que si es que que ya quiero ser siempre así y ser objetiva justa transparente honesta porque si un intelectual no parte de la honestidad es siempre va a ser atrapado por la vorágine esta pero existe una fractura muy grande sobre todo entre el pensamiento la inteligencia que está afuera la que está adentro o sea no nos acabamos nunca de poner de acuerdo entonces yo por ejemplo con el tema me han convocado 50.000 veces con el tema de San Isidro a ver señor yo no puedo dar una opinión de una cosa que no conozco porque yo no estoy allí yo no sé yo puedo opinar y si opiné si opiné que la represión que el 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 asedio el no dejar salir de su casa un artista o un poeta aunque un poeta no pueda leer con un grupo de poetas en un parque eso me parece del totalitarismo más obsoleto y absurdo que puede existir y que estamos y que estemos en el siglo XXI porque además esa misma gente estamos por internet eso sí pero yo no puedo hablar de un proceso artístico que no conozco que no conozco y al que le dan otro nombre porque yo sí he trabajado mucho con no sé con la con otros procesos de arte ellos le llaman artivismo yo he trabajado con otro otro tipo de procesos que sí se dio en la posmodernidad y sobre todo la posmodernidad inglesa pero yo no puedo asumir o sea yo conozco a Tania conozco su obra pero yo por ejemplo a este muchacho que es hiper jovencito no lo conozco he escuchado a Anameli soy amiga de Omara porque Omara era profesora del del IT pero no me preguntéis o sea si me preguntáis por lo que están haciendo a nivel ideológico y político te puedo decir mi opinión pero no puedo juzgar ese proceso yo no puedo escribir sobre ese proceso como no escribí sobre las novísimas yo me quedé en Tania Bruguera haciendo menciones Belki Jallón Tania Bruguera y Aime García y ahí me quedé porque yo no 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 tengo que empezar y ahora más a mí ahora no lo que yo quiero es ahora hacer la otra bala del pájaro que es Puerto Rico y las mujeres extranjeras que trabajaron en Cuba tanto en la República como en la Revolución y que después se fueron es la otra parte de la cuestión sobre ese proyecto tenemos que hablar luego sobre ese proyecto de las mujeres extranjeras que viajaron a Cuba porque es bien interesante de alguna manera se conecta con mi con mi trabajo de investigación Virginia pues muy bien yo creo que hemos hecho ahí un resumen bastante resumen para los colegas que que después tengan tiempo de mirar o sea de mirar y de escucharte de mirarte y escucharte y nada vamos a presentar esto entonces en Intermedia en la sección de Intermedia TV creo que puede estar muy bien así que nada oye muchísimas gracias por tu tiempo por tu dedicación gracias a ti y el libro está súper acogedor yo lo lo leí como partido de la mitad como te había comentado leí primero una parte después tuve que parar las cuestiones de trabajo pero bueno es como y como que se lee rápido bueno también a mí me gusta leer este tipo de formato de libros o sea que igual pero creo que sí que yo creo que va a ser muy válido sobre todo para no solamente para las personas de las artes visuales sino para toda la movida tiene un espectro como culturalista que creo que es bien que es bien bueno a nivel de contexto genera genera buenas buenas dinámicas de contexto y como que nos aclara muchas cosas para relocalizar cosas con relación a otros eventos que no tienen que ser necesariamente de las partes visuales bueno entonces nada buenas tardes que estés bien por allá por tu Galicia vale y tú que vuelvas pronto no sé si te vas por fin dentro de tres meses o no ya te voy contando ya te voy contando porque así también te podemos hablar de proyectos y de cosas porque claro claro vamos a conversar vamos a conversar y nos ponemos al día yo te conocí en un momento muy álgido donde no nos habíamos conocido pero conectamos sin verte la cara pero tenemos tenemos ahí unas cositas pendientes que tenemos que conversar vamos a conversar pronto listo oye un beso que te cuides mucho es a ti muchas gracias chao te quiero